¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Yo en verdad espero que estén muy pero que muy bien, yo estoy muy pero que muy bien Y sean bienvenidos a un nuevo video de 11 contra 11 Ok, antes de comenzar este partido hay que hacer una pequeña aclaración Ya que este tendría que ser el capítulo 5 Bueno, ya lo voy a iniciar porque no le di para dejar la cinemática completa Este tendría que ser el capítulo 5 pero en cambio es el 4 Y tendría que estar saliendo mucho antes de lo que está saliendo este que están viendo en pantalla ¿Qué pasa? Yo grabé un video, grabé el capítulo 4 en el cual jugamos el torneo de pretemporada Hicimos un par de cositas que ahorita van a ver Pero lo grabé sin audio O sea, estuve 1 hora 45 minutos aproximadamente Que es lo que dura la grabación de un capítulo de 20 minutos Y lo grabé sin audio, tenía el micrófono en modo audífonos, no en modo micrófono Y básicamente se grabó sin audio Ya está Cosas que pasan, no me fijé O sea, ni siquiera me fijé a media grabación o al final de la grabación Me fijé ya cuando lo quería editar Y evidentemente pues ya había sido GG Pues bueno Básicamente vamos a dejarles un pequeño resumen Un breve resumen de lo que pasó en ese episodio Que, a ver Siendo completamente sinceros Tampoco es que se haya perdido tanto, ¿no? Uf A ver Vamos para allá, vamos para allá con el resumen Y ahorita volvemos a este partido con el Dortmund Miren a ese pobre cabrón hablando como imbécil sin saber que no se estaba grabando el audio Pero bueno Para empezar teníamos a Isidoro Quiroga Que es básicamente la nueva joya del fútbol mexicano El nuevo Messi mexicano Así que de 10 También teníamos a Mario Guardado Que finalmente iba a ser el MVP del torneo de filiales Con 85 de potencial Nada mal Otro mediocampista español más Y como tal en el torneo jugábamos la final contra el Celta de Vigo Y el propio Mario Guardado era quien anotaba el gol de oro Con el cual nos llevábamos el torneo Después empezábamos los partidos de liga Y le ganábamos, perdón, 1-0 a la Real Sociedad Un solo golito, ya está Después jugábamos contra el Celta de Vigo Y ganábamos 3-0 con un doblete y exhibición de Rafinha No todo iba a ser mil sobrejuelas No todo iba a ser, bueno, derrota Bueno, empate Con sabor a derrota contra el Brest en UEFA Champions League Una verdadera vergüenza Pero finalmente íbamos a jugar Y a ganar 1-0 solamente Con un golazo de Ronald Araujo En contra del Real Betis Balompié Muy bien en liga Muy mal en Champions Pues bueno, a ver No es que se haya perdido tanto Pero al menos aquí en Champions Hay que ganar sí o sí, eh Nos hemos complicado la existencia Ya habíamos empatado con el Atavispor En el cierre del capítulo anterior Este... Y encima ahora empatamos con el Brest ¿Qué pasa? Que empatamos con dos rivales Que tendrían que haber sido Seis puntos fáciles Y ahora tenemos que ir Y sacarle puntos A rivales más complejos O sea, realmente Ese colchón de puntos Que pudimos haber sumado Con un tipo de rival Pues ahora no lo tenemos Y ahora hay que ganarle Incluso a estos rivales Con los que nos podíamos permitir A lo mejor perder algún punto Ahí lo intentamos Y nada Así que pues eso La tenemos un poquito complicada Sí, tampoco nada del otro mundo Básicamente hay que salir A hacer Lo que tenemos que hacer Ganar Básicamente O sea, terminamos el capítulo también Con una mala sensación En el gameplay O sea, realmente Volvimos a no disfrutar Lo que estábamos jugando Pero no sé O sea, no sé si ha sido La actualización No sé si también Dependa mucho Del punto de la temporada En la que estamos Pero Uff La María parará ojo Al minuto 20 Pero sí Básicamente Hay que ganar Y buscar la manera De sumar de 3 en Champions Y lo mismo en Liga Que venimos de empatar también Un partido Que tendríamos que haber ganado Pero pues ya está Nada de excusas Hay que salir Ganar Y hacer nuestra chamba Qué manera tan sencilla De entrar ahí Saquen el balón Cabrones Saquen el balón Oye, de verdad De verdad De verdad No entiendo, eh De repente El rival parece Que tiene a los mejores jugadores Del mundo Se pueden atocar La manera que controlan El puto balón Y nosotros que somos incapaces De sacarlo De verdad No entiendo un carajo Porque O sea Se mueven Sus jugadores Como se tendrían que mover Los míos O sea Hay mal enlace Un destrozo Cubar Sí Pero es que ya teníamos rato Que no sacamos El puto balón Del área Uf 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 Ter Stegen Qué lento, eh Qué lentos Los de la Barrera Para moverse Hacia Cortar Ese tiro Mal Venga Venga Rafa No Que se lesionó Rafinha Encima En mal lugar Y en mal momento Y ahí Ter Stegen Otra vez Y salimos jugando De manera Arriesgadísima O sea Si algo nos faltaba Era esto La verdad Si algo nos faltaba Es que Rafinha Se lesionara Entró Solísimo Nah ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta puta mierda? De verdad O sea ¿En qué puto mundo Van a O sea Qué pedo Güey Qué puta necesidad O sea Al final no ha entrado Pero qué falsísimo Se vio eso Venga No me jodas Vaya entrada Ahí de Schlotterbeck Robert Dani Olmo Nah Yo paso de esto Yo paso ya De este juego De este partido De esto Todo Increíble Increíble Lo que acaba de fallar Dani Olmo Oye Se mete con una facilidad Por favor Es que se meten Con una facilidad De verdad ¿Qué es esto? O sea Se cambió algo En los sliders ¿Por qué carajo Ellos juegan Super cabrón Y nosotros somos Incapaces De dar un puto pase Bien De verdad Dime Qué sentido Tiene Es que no lo tiene Es que no lo tiene Y es que yo ya Ya me cansé Ya me cansé De que no nos salga Nada Y de que con una Facilidad Enorme Ellos vengan Y se planten Frente al portero Como si nada O sea Es que no sale Ni un pase Así bien O sea Un pase tan sencillo Como ese Lo manda a la mierda ¿Por qué? Mira esto Mira esto Es que juegan A otro ritmo Y completamente Distinto Por Dios O sea Qué necesidad hay De que pasen Estas cosas Por favor No tiene sentido 2-0 Gana el Dortmund Nos ganan en Champions Nuevamente Un partido En el que Si hemos tenido Acaso Hemos tenido Una Que ha sido La de Dani Olmo Y que no hemos Sabido hacer Nada en todo El partido O sea No hemos sabido Hacer nada En todo El mísero partido Y yo voy a ver Si la configuración Me he perdido De algo O sea Si a lo mejor Se puso En extremo En modo competidor En mil mierdas Porque no tiene sentido Que vaya tan mal No tiene sentido Que a mí me vaya tan mal Y a ellos les vaya tan bien O sea No lo tiene No tiene sentido Simulación Es que es lo mismo Es lo mismo O sea No tendría por qué Tener un rendimiento tan malo A diferencia de partidos anteriores Que yo entiendo No puedo ganar todos los partidos No se puede ganar todos los partidos Pero no se puede jugar a Nada O sea No se puede jugar a A mierda O sea Literalmente No No tiene sentido Neta No tiene sentido Pero venga Ya está Marc André Terstegen Entró solísimo ¿Eh? ¿Qué desmarques Haces Leganés Así Fácilmente O sea La min Jamal No me jodas No tenemos Oportunidades No puedes fallar Cosas así Por favor Venga Ferran Venga Ferran Que lento Lentísimo Ferran Lentísimo No nos vamos de nadie A velocidad No nos vamos de nadie Saltando líneas No nos vamos de nadie Filtrando pases No nos vamos de nadie Nunca Otra vez Venga Ferran Pero aquí Aquí yo no entiendo Por qué le da el balón A Ferran Lewandowski Y no corre No lo acompaña O sea Ahí era Era facilísimo Le hace el pase Y Lewandowski Entra y marca Pero no Se da el pase Y se queda Se queda Se queda quieto No tiene sentido La verdad Venga Olmo Venga Olmo Pero con quién jodas Olmo Pedri Roberto Gol Ya está Ya no Ni siquiera lo voy a celebrar No me No me No me No me No me No me A celebrar los goles Y justo va a tener que salir Porque está Fundidísimo Están Fundidísimos Ojito ahí Ojito ahí Le pido que corre Y no corre Le pido que corre Y no corre Ferran Y el portero Acabo esto Se acabó esto Pítalo árbitro Pítalo ya Por favor Ya ya Se acabó Se acabó Ya está 1-0 Frente al Leganés Nos ha costado la vida El gol ha caído Cuando nos estábamos quejando Hemos llegado un poquito más Hemos jugado un poquito Mejor A diferencia del Dortmund Porque es el Leganés también O sea La diferencia de niveles Pero pues hemos sufrido más de lo que teníamos que haber sufrido Y ahora toca justo el Atlético de Madrid Pues eso señoras y señores Partido contra el Atlético de Madrid Venimos sufriendo Venimos haciendo las cosas mal Eh El partido pasado lo terminamos sacando A No sé No sé de qué manera Digo decir a puro corazón Pero realmente no No ha sido No ha sido cuestión de corazón No ha sido cuestión de garra Probablemente por calidad individual Este Y ya está Partido complicado Frente al Atlético de Madrid Que va tercero Nosotros somos segundos Aquí evidentemente Eh Lo mejor para cualquiera de los dos Es ganar Porque empatar es Regalarle puntos Al Real Madrid Que está enfrente Así que pues hay que tratar de ganar Hay que tratar de ganar Y ya está No sé La verdad No juega Oblak de portero titular Raro Pero bueno Viejos conocidos Lenglet Griezmann Eh Y poco más Y poco más Pero venga Vamos para allá Ojito que tenemos una falta En la frontal Eso sería peligroso Si yo supiese cobrar faltas De aquí la vamos a intentar Por debajo con Robert No creo que me salga La verdad Puff Cerca Es cerca La pudimos haber aprovechado Un poquito mejor Pero ya está Ojo Rafa Ojo Rafa Que ya se recuperó Rafa Que ya se recuperó Rafa Y que golazo De Rafinha Señores Tranquilidad Tranquilidad Vamos a tomarnos Este resultado Con tranquilidad Porque venimos sufriendo Partidos muy malos Y este gol Es Un Eh Es un llamado a la calma Para el equipo Vamos a Seguir jugando Tocando Intentando Buscando Y defendiendo Venga 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 Esto sigue 0-0 No pasa nada Seguimos jugando normal Vaya destrozo Nos está haciendo Griezmann Ahí eh Peligrosísimo Que Griezmann Tenga el balón Marca Andrea Ter Stegen En puerta Ahora en punta En puerta Ah bueno Había fuera de lugar También No pasa nada Venga Ojo Valde Ojo Valde Prueba la Valde Que golazo Valde No pensé que no fuera a salir Dije la paso La tiro Gol de Alejandro Valde Viene de una falta Que el ocasiona Y después ahí Casi la cagamos Con Pedri Y el Pero al final Alejandro Valde Manda el balón Al fondo De la red Venga Ojo a la mint Pedri Gabi Pedri Prendelo Pedri Puff Hubiera sido un golazo Si eso entraba Lo dicho Que peligroso es Antoine Con el balón en los pies Gol de Antoine Griezmann Al 81 Ah venga Venga Hay que aguantar Hay que aguantar Se acabó Se acabó Se acabó Venga Se acabó Se acabó Que manera de sufrir Al final Un partido En el que hemos estado Más cómodos Hemos jugado mejor Hemos ganado Hemos marcado Al final Hemos sufrido Bastante Con ese Tiro de De Griezmann Con ese gol de Griezmann Perdón Digo un partido Que ha tenido pocas ocasiones Pero esta vez Hemos sabido Capitalizar Las que hemos tenido Y ya está No hay que buscarle más Ganamos Tres puntitos Tres puntos Importantísimos Porque es el Atlético De Madrid Y pues vamos allá Va a enfrentar Al Atlético En la Supercopa De España Pues Vamos allá Partido contra Atlético Jugamos de visitantes Visitamos San Mames Un rival Muy complicado Un estadio Muy complicado Digo al principio De temporada Ya perdimos Con ellos Dos a cero Así que Lo vamos a tener Muy difícil Salimos con el cuadro De gala Con el lance titular Y vamos a ver Dependiendo de como salga Este partido Puede ser el primer El perdón El último partido Del capítulo El penúltimo No sé O sea La idea es jugar Toda la Supercopa En un mismo capítulo Así que si perdemos Se acabó Básicamente Vamos para allá Venga La facilidad que tienen jugadores Como Nico Williams De hacer destrozos Ya está Yo lo que venía Pensando desde que empezó El partido Mucho cuidado con Nico Mucho cuidado con Iñaki Ahí a ver Nos hemos movido mal Con Araujo Y Williams Dale el balón Y no necesita mucho Para generar peligro Y marca el gol Ay Nico Nico Te voy a agarrar Hasta coraje Después de Lo que Estamos Oyo No se acabó Se acabó Súper rápido No nada bien Después de todo Lo que nos está haciendo En el modo carrera Hijo mío Gol Gol de Iñaki Lo he dicho O sea Una cosita de nada Un pequeño error Y te liquidan Te liquidan Es imposible Es imposible Con delanteros Tan rápidos Encima a ellos No se les nota El nerfeo Del ritmo Que tiene este juego Ahí entra Malcubar Sí Se da media vuelta Y en un segundo En medio segundo Está en la portería Y marca Va a ser imposible Este partido El Atlético de Madrid Pues bueno Tiene a Griezmann Que es muchísimo mejor jugador Que Iñaki y que Nico Pero pues no tiene esa facilidad De irse Y de correr Y de hacer tanto daño De esa manera Nosotros tenemos a la Min Yamal Que tendría que ser Mucho mejor en el juego Que Iñaki Y algo mejor Que Nico Pero pues que es una lágrima La verdad O sea Lo que le han hecho a la Min Yamal Con las estadísticas Pues en esta Su primera edición Es una vergüenza Entra Nico Williams Y se acaba el partido 3 a 0 Yo paso de esto Yo ya Ir a simulación Quedamos Ah no Dale Ir a resultado Quedamos 4 a 0 Perdemos 4 a 0 Contra el Atleticlub En la Supercopa Fatal eh Fatal Yo prefiero ya no jugar nada Porque va a ser lo mismo Me van a ganar las espaldas Siempre los Williams Hat-trick de Nico Que asco me está dando Nico Williams Este modo carrera Yo no opino más Porque yo voy preso Si opino más Yo si opino un poquito más De este partido Me callo Me voy a callar Me voy a callar Y se acabó Se acabó Se acabó la Supercopa Perdemos 4 a 0 Es un Es Un fracaso muy grande Porque puedes Puedes permitirte perder Pero no puedes permitirte perder 4 a 0 Contra un equipo Claramente inferior al tuyo Ya está No hay buenas sensaciones Evidentemente No estamos jugando El mismo juego La CPU Y yo No pasa nada No pasa nada Así es esto Venimos de un capítulo Bueno Venimos de un capítulo Que ni siquiera se grabó el audio Antes de ese Un capítulo Ahí flojito Después Antes de ese Uno muy top Y antes de ese Una mierda Así que pues bueno Nos toca tragarnos una mierda Nuevamente Así que yo confío Que nos tragamos la mierda Hoy En el siguiente Nos va a salir Un muy buen capítulo Eso es lo que uno Esperaría Pero bueno Uno ya no Ya no sabe ni que esperar Por cierto En el juego Cumplo años Así que felicidades Para mi Lo vamos dejando por aquí Ya no tiene sentido Seguir Así que pues Lo vamos dejando por aquí Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Suscribirse Compartirlo con sus amigos Activar la campanita De notificaciones Y todo ese tipo de cosas Que se hacen En los videos de youtube Nos vemos en el siguiente video Adiós